Hola, como habréis notado desde hace unas semanas, hay nuevas caras en nuestros vídeos. El equipo de VetClinics se ha renovado. Durante años os habéis acostumbrado a ver a Andrea, a ver a Ana, las dos hermanas a cargo de anestesia y de medicina interna, y a ver a Constant, nuestro magnífico traumatólogo. Constant has resuelto algunos de los casos más difíciles que hemos tenido en muchísimo tiempo. Pero estas personas se han ido para empezar su nuevo proyecto, y han sido reemplazadas por caras nuevas, por gente fresca, muy agradable. ¿Queréis conocerlos? Mirad, aquí están, el nuevo equipo de VetClinics. Es un placer presentaros a Rebeca. Ella es la cirujana mejor que tenemos aquí en esta comarca. No hay nadie mejor que ella. Tenemos mucha suerte de que esté con nosotros. Muchas gracias a Isidro por contar conmigo y, nada, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bueno, tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos la mejor clientela. Y es súper exigente. Entre ellos vosotros, que son tremendos. Nosotros sí que somos exigentes. Bueno, gracias a vosotros por confiar en VetClinics. Y bueno, pues es un placer presentar a este equipo tan renovado. Entonces, nuevo fichaje, Rebeca, fantástica. Con una experiencia amplia en cirugía e interna también. Muy bien. Por lo cual, bueno, pues es un fichaje de recorrido aquí en esta casa. Ya la hemos pedido comprobar en alguna cirugía. Habéis visto las buenas manos que tiene, el talento y la implicación, que es lo más importante. Bien, pequeño, has hecho bien, ¿eh? También, Rebeca. Gracias. Ya ha finalizado la cirugía. Bueno, en realidad ha finalizado Rebeca. Ahí tenemos a Verónica. Jairo, al final cobras. Tenemos a Verónica trabajando. Lo primero es lo primero, ya lo sabemos, ¿vale? Que sí, que sí, que nos ha salvado de algún caso. Bueno, es un placer para mí presentaros a Rosa Pérez Guardiola, que es uno de los fichajes estelares de esta clínica. No sabes la alegría que me produce, tener esta gente tan joven, tan cualificada, tan implicada, con tanto talento. Un auténtico lúdico. Ella se encarga de todo el tema de interpretación por imagen. Es una excelente experta y también toda la parte de medicina interna. Vale, perfecto. Así que también ya nos ha escogido algún caso. Y ha demostrado sobradamente su solvencia. Bueno, sin tratar de ayudar a que pueda. Muchas gracias, muchas gracias. Nada. Tu amigo Tino. Hola. Hola, mi amor. Es que Amy es la perra de Rosa. Que me tiene vigiladísima. Ay, que no cabe. Ay, 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 ahora. Mira, guarda. Mira. ¿Te gusta? ¿No nos llevamos? Ay, no, no, no. ¿No nos llevamos de casa? Sí. ¿Lo quieres? ¿Qué tengo que decir? Ay, que estás muy feliz de estar en mi clínica. Que sabías que estaban muy locos aquí, pero no tanto. No tanto, no tanto. Y como tú estás también de psiquiatra, pues estás en mi clínica. Me he todo agratado porque estoy fuerte para asociar los perros a las presas. ¿Qué te parece? Con sentadillas, ¿eh? Con sentadillas. Vale, fantástico. Eso es lo más importante, nada de lumbar. Lo tengo dicho mil veces en nuestro canal. La gente tira el lumbar. No puede ser el lumbar. Pero hay que reconocer una cosa. Tú, te encantan los gatos, ¿eh? Sí, me encantan los gatos. Y esos no pesan tanto. Bueno, bueno, hay de todo, hay de todo. 8 o 9 kilillos hay alguno. Hay que esperar los pinchazos, ¿vale? Que son 28 días y luego esperamos por lo menos dos meses. Esta cara de no haberle atorciado. Es que es guapísimo así, ¿eh? Bueno, es otro lujo presentarlos a Avero. Que aparte de ser una experta en CrossFit, es una magnífica veterinaria, entusiasta de los gatos, especialista en medicina interna y está desarrollando su cualificación en gatos. Muy bien. Por lo tanto, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Que estoy muy feliz. Nos costó mucho de fichar, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Me hice rogar. Sí. Claro, eso es una táctica que todos al final empleamos. Tiene implicación, tiene talento. Bueno, no se puede pedir más. Y tiene muy mala leche también. Está bien, ¿no? Bueno, está bien. Pues nada, muchísimas gracias. Y gracias por atender a los gatos y perros que nos has atendido. Bueno, aquí estaréis. Y con el acierto que lo ha hecho. Sí. Como se ha dicho. Sí. Bueno, gracias a vosotros de nuevo por la confianza que depositáis en nosotros. ¿No es así? Es verdad, es verdad. Y bueno, esta es su confianza plena. Muy contenta. Muy contenta. Es un lujo presentaros a Cristina, que es una magnífica anestesista. Somos muy afortunados de tenerla en el quirófano. ¿Por qué no sabes la tranquilidad que nos da a los cirujanos que ya esté? Porque las mascotas estén en las mejores manos en el tiempo anestésico. Y luego la recuperación de las mismas todas. Por lo tanto, le agradezco que estén con nosotros. Encantada. Que vamos, estamos felices de ver el talento que tiene, la implicación y la ilusión que aporta cada día que llega aquí a Big Clinics. Muy bien. Y yo la he visto en quirófano y de verdad, que befe. Qué fichaje, de verdad. Muy fichaje. Yo estoy muy contenta de colaborar con nosotros. Muy bien. Y nosotros muy felices de tenerte. Venga, gracias. 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 Ana, Andrea, Constant, gracias. Gracias por haber luchado de este modo durante estos años. Esta mosca y yo os deseamos muchísima suerte en vuestro nuevo proyecto empresarial. Empezar algo nuevo es algo muy difícil. A veces el camino se hace muy cuesta arriba, pero estamos seguros de que juntos lo vais a conseguir. Constant, has llevado a cabo unas cirugías magníficas. Animales que llegaron a nosotros rotos, literalmente. Están ahora corriendo y sin dolor. Ana, has manejado el laboratorio, has hecho unas pruebas diagnósticas fantásticas y has llevado a cabo la parte de medicina interna que tanto necesitábamos. Y Andrea, que no decir de ti, Andrea. Vamos a echarle menos tu sonrisa. Muchísimas gracias por estar ahí. Mucha suerte al nuevo equipo que se ha incorporado al hospital de Isidor. Y sobre todo, gracias a Isidor por llevar a cabo esa magnífica labor durante ya tres décadas a cargo de un hospital que se ha convertido en un punto de referencia de la zona y en el que apoyamos y en el que confiamos plenamente cada día. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Si queréis seguir apoyando este grupo de rescate, uniros a nosotros en nuestra increíble comunidad de apoyo y ayuda en Patreon. Darle abajo aquí al botón. No sé si está aquí o dónde está, pero uniros a nosotros en Patreon. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!